Hola, ¿cómo están todos? Es una alegría poder estar grabando otro video para ustedes. Hacía bastante que no grababa nada, estaba haciendo una capacitación sobre el tema que les voy a charlar hoy. Así que, cortito, les quiero presentar un material que está en la página, ¿verdad? presente, para que ustedes puedan descargar de forma gratuita sobre alimentación vegetariana para deportistas. Este tema surgió un poquito la inquietud a través de un oyente, alguien que sigue la página, que pidió que se hablara sobre este tema y ahí surgió también mi interés en esto. Empecé a investigar un poco más, hice una capacitación y la verdad estoy muy contenta porque todo sirve para enriquecernos mutuamente, para avanzar. Pude aprender bastantes cosas sobre este tema que realmente es apasionante y sirve para que podamos ir mejorando nuestra nutrición y también nuestro estilo de vida, ¿no? Dios la verdad que nos va bendiciendo cada vez más, con más luz, con más información. Así que, bueno, esa es una pequeña introducción para contarles cómo llegué a esto y cómo llego a presentarles este tema, ¿sí? El material es muy cortito, van a encontrar ahí recetas de waffles proteicos, de batidos proteicos, van a encontrar también información sobre cómo, según su fisionomía, ¿sí? O el tipo corporal de cada uno deberían armar una dieta si realizan actividad física de fuerza. Nosotros podemos realizar distintos tipos de actividad física o combinarlas. Podemos hacer actividad física de resistencia, ¿sí? Como es, por ejemplo, el running o, bueno, el ciclismo. Son todo tipo de deportes que duran más de 30 minutos, ¿sí? Aproximadamente entre 25 y 30 minutos en adelante. Y en los cuales se sostiene una actividad a lo largo del tiempo. Entonces, ahí la nutrición va a ser diferente en ese caso. Y en el caso de hacer una actividad física de fuerza voy a tener que enfocarme en algún otro nutriente específico. Después, en otro momento, voy a ir desarrollando algunas charlas para que ustedes tengan algunos tips sobre a qué darle más importancia en su alimentación. Y en general, ¿qué es lo que necesita un deportista, sí? ¿Qué es lo que necesita un deportista, especialmente si sigue una dieta vegetariana? Entonces, si este material específicamente les va a servir, si ustedes están queriendo, o sea, realizan actividad física y quieren bajar de peso, ¿a qué le tienen que prestar más atención? Probablemente tengan que subir un poquito más las proteínas y las grasas en su dieta, bajar un poco los hidratos de carbono. Pero lo más importante es hacer una restricción calórica en general, ¿sí? Pero si hacen actividad física van a tener que subir un poco las proteínas para que no haya una disminución de la masa muscular, ¿sí? Y todo esto siempre tiene que ser guiado por un nutricionista serial o un médico nutricionista que conozca sobre el tema, para que ustedes no hagan macanas, ¿no? Que se pongan ustedes a restringirse. Pero sí lo que pueden hacer es, si hacen una actividad física general y ustedes quieren mejorar un poco cómo se ven físicamente, ¿a qué le tienen que prestar más atención? Si tienen tendencia a ganar peso más fácilmente o si son más delgados, qué es lo que deben hacer, ¿sí? Eso tiene un nombre, ¿sí? El que es más bien que tiende a ganar peso es el endomorfo y el ectomorfo es el que es más bien delgado y el mesomorfo es el que gana y pierde peso en forma pareja, ¿sí? No es que tiende a algo en general. Entonces, lo que yo les puse acá son algunas fórmulas para poder sacar cuántas calorías diarias deberían consumir, ¿sí? Y el ejemplo del menú de un día, por ejemplo, un desayuno donde van a encontrar el consumo de, por ejemplo, un plato de avena con alguna leche vegetal fortificada, manteca de maní, semillas molidas. Es muy importante incorporar una variedad de nutrientes para que en esa variedad no falte nada, ¿sí? En otro video les voy a explicar qué nutrientes ustedes tienen que tener en cuenta. En el almuerzo, por ejemplo, incorporar vegetales, pero también hay que ver si uno está queriendo aumentar la masa muscular qué tipo de vegetales, ¿sí? No siempre van a ser de hoja o con exceso de fibra, sino que tienen que ser más calóricos. Es diferente, es distinta la nutrición en un deportista que en una persona sedentaria o que hace una actividad física tranqui, ¿sí? Una actividad física que no demanda demasiado gasto calórico. Y nosotros siempre recomendamos las tres comidas, el desayuno, el almuerzo y una merienda cena temprana, siempre en nuestras charlas, tanto a mí como a la licenciada Tamara Sacainini o a mi hermana, la doctora Cecilia Pena. Ustedes van a escuchar en los videos que nosotros vamos subiendo que recomendamos estas tres comidas. Pero es muy probable que si ustedes hacen actividad física haya que incorporar más densidad calórica en esas tres comidas o algún batido, que es el que van a encontrar acá en este material. Y algunos suplementos, también hablo en el material, como ser, por ejemplo, bueno, suplementos de vitaminas y suplementos naturales. Vamos a encontrar, por ejemplo, la importancia de incorporar la evadurada de cerveza, que tiene complejo B, que aporta muchas proteínas, ¿sí? Van a encontrar un listado de alimentos de origen vegetal, obviamente, con la proporción de proteínas que aportan por cada 100 gramos de alimento, ¿sí? Por ejemplo, les doy un único ejemplo de el tofu, por ejemplo, que es el queso de soja, aporta 14 gramos de proteínas por cada 100 gramos de alimentos, entonces, un montón. Y después está la soja en otras formas, como el temper, los brotes o la soja hervida, ¿no? El poroto entero. Las legumbres, en general, aportan muchísima proteína, así, 10 gramos alrededor, de 10 gramos por cada 100 gramos de alimento. El germen de trigo, la importancia de incorporarlo, porque aporta 26 gramos de proteína, ¿sí? Y además, les va a aportar zinc, hierro, bueno, nutrientes que no pueden faltar en su alimentación, si encima practican algún tipo de deporte de forma regular. Bueno, ¿qué más? Les conté sobre las recetas que están en el material, cómo hacer una proteína vegetal de forma casera, también, en alguna charla vamos a hablar de las distintas proteínas que venden en el mercado, y cuál sería recomendable, y si es necesario que un vegetariano las incorpore o no en su dieta, ¿sí? Y sacar algunos mitos e ideas que a veces se nos van introduciendo sobre algunos suplementos como si fueran malos para la salud, cuando en realidad, si uno practica deporte, consume esas calorías, esos nutrientes y los requiere, ¿sí? Y bueno, como les hablé, es importante incorporar vitaminas en suplementos, vitaminas y minerales, algún multivitamín, perdón, polen también, el polen es de origen, bueno, proviene del trabajo de las abejitas, ¿no? Y se venden en los negocios donde se venden todos los productos apícolas, y ustedes van a encontrar que es un superalimento. En algún momento yo he hablado acerca de los productos de la colmena, hay un material también que ustedes pueden descargar sobre los beneficios, las propiedades que tienen, pero en este caso es un muy buen complemento porque aporta muchísimas vitaminas, minerales y proteínas, ¿sí? Jugo verdes también, los jugos verdes y especialmente el jugo de remolacha, en el caso si hacen deportes de resistencia, como el salaba, el running, el ciclismo, se vio que el jugo de remolacha es muy bueno, que aporta nitratos, así que lo pueden utilizar. Y también lo que les explico un poquito es qué cosas ustedes pueden enriquecer en su dieta, que eso lo vamos a ver en otro video, en los almuerzos, por ejemplo, el desayuno y el almuerzo, qué le pueden incorporar a esas comidas para subir la cantidad de proteínas que incorporan. Esto no solamente les va a servir para alguien que practica deportes. Si ustedes son vegetarianos, hay que prestar mucha atención al consumo de proteínas, que a veces el vegetariano se queda corto con la incorporación de proteínas en la dieta, ¿sí? Al vegetariano no le faltan los hidratos de carbono, eso no hay duda. La proteína a veces cuesta un poquito más y los minerales, como el hierro y el calcio. Entonces hay que prestar muchísima atención, ¿sí? Estas charlas no solo van a servir para aquellos que practican deportes, sino también para su dieta en general, ¿sí? Y bueno, al final del material les hablo un poquito acerca de algunos suplementos que son muy difundidos su uso entre deportistas y les voy a hablar de algunos otros más que no incorporen el material en otro momento para que ustedes puedan saber si sirven, si estaría bueno comprarlos, gastar algún dinero en incorporarlos o realmente no tiene sentido y con la dieta y algún batido proteico ya sería suficiente, ¿sí? Así que bueno, les quería comentar un poquito, presentarles el material. No lo tengo acá en mi mano, me lo olvidé. Quería grabarles este material y mostrárselos, pero les voy a dejar la descripción abajo en el video para que ustedes lo puedan descargar. Espero que les sea de mucha utilidad, de bendición para sus vidas y practiquen deportes porque ustedes van a notar la diferencia en su salud, en su digestión, en su piel, en su estado de ánimo, todo va a mejorar, ¿sí? Practiquen deportes, después vamos a ir hablando también de los distintos tipos de deportes, todos son buenos, todos ayudan, todos mejoran nuestra salud, pero especialmente hay que sentir el esfuerzo cuando uno hace la actividad física, ¿sí? Cuando uno no siente que hace ningún tipo de esfuerzo o la actividad física no cansa un poquito, hay que meterlo un poquito más, ¿sí? para que eso realmente ayude y hay que adaptar en la actividad física la condición de la persona, las posibilidades que tiene esa persona de ir realizándolas, pero nunca hay que contraindicar la actividad física, siempre hay que adaptarla. Así que los saludo y nos estamos viendo en el próximo video. Muchas bendiciones.